Yo le quiero pedir a mi gente, a mi gente, a mi raza latina, a mi raza hispana, que no pierdan la fe. Es una situación difícil la que estamos viviendo. Es una situación complicada que parece que se complica más y más. Estamos viviendo una tragedia, definitivamente, donde un host de un programa de televisión es el presidente. Es el presidente de este país y dice puras estupideces. El abogado de Claudia Calván le solicitó al abogado de Chiquis y de Lorenzo que demuestren que efectivamente perdieron contratos luego de que Claudia hiciera todas esas tremendas declaraciones que todos conocemos. Bueno, pues parece ser que hoy tenían, hasta este día tenían...